Mi corazón te llama, no tardes mucho Te espero donde siempre en el mismo lugar Con las manos abiertas para amarte tanto Y hasta saciar mis ansias, no dejarte en paz Ya sabes que me gusta estar dentro de ti Y perderme contigo entre la oscuridad Porque tú eres la rosa de mi fantasía Eres la melodía de mi despertar Eres mía Eres mía Cuando amaneces conmigo Y nuestro cuerpo desnudo Sienten frío Eres mía Eres mía Cuando las palomas blancas De mis manos van volando Por tu caos Te sabes donde vivo Tienes mi teléfono No